que es la ex, ya hace tiempo, obviamente, previa a Nicole. La dejó por Nicole, hay que decirlo. En su momento también había tenido algo con una prima de ella, en su momento, Ursera. ¿Cómo te quedó ese datito? La había mirado con una prima de ella, una chica que sufrió mucho, que en su momento, cuando ya en plena separación, estaba ella muy, muy poseída por el caso. Se metió en el camino, en el country. Dice que le tiraron el auto encima a Nicole y Ursera. Y dice, cuando estaba conmigo, yo lo contenía un poco, porque siempre fue un chico nervioso. Nota exclusiva con la ex, el fantasma de la ex que acecha, aparte de todos los problemas que tienen, este también se suma. Cortaron, empezó con Nicole, después volvió a estar con vos, que vos dijiste, anoche estuvimos juntos, y a la mañana no la conozco a esta piba, no quiero nada, y después, ¿qué pasó? Noviazgo, compromiso, casamiento. Nada, lo que todos ustedes saben, mejor que yo, capaz, no sé. Creo que igual cada cosa que fue pasando, como que me fue dando más fuerzas a seguir con mi vida, a cambiar de rumbo, que ese no era mi rumbo, claramente. Y no es lo que yo quería para mi vida. Ni todo esto, ni lo que pasó, ni... Si terminara, Dios no quiera, porque está muy bien, pero terminara con Nicole y te dijera, te escribe y te dice, ¿qué haces, perdida? Creo que pasa y no, no pasa nada. A ver, a mí me gusta tener buena relación con mis exparejas, este no fue el caso, lamentablemente, por lo que todos saben. Cosas que no me gustaron, que me hicieron sufrir un montón de tiempo, que fue la separación y lo que pasó al final, lo que tampoco marcaron el final así drástico, ¿no? Fueron años, bueno, de pasarla mal, de sufrir y bueno, nada, ya está. Sufrir, pero yo te pregunto, cuando alguien te quiere bien, te ama bien, no te es sin fiel, te trata bien. A veces no, a veces no. No, sufrí, si sufrí es porque hay algo... Y sí, y bueno. Sufriste. Sí, sí sufrí. ¿Qué sentiste al verlo, al saber de este episodio violento que él tuvo con un fan, que es un chiste desafortunado, si va a estar cubero, y él le pegó? ¿Qué sentiste al ver eso? Él es una persona que se manejaba así. La verdad me apenó ver esa situación, o sea, enterarme de toda esa situación, de verlo a él en ese lugar. No me gusta verlo a él en ese lugar. ¿Te sorprendió? Por lo que está, otra vez vos. Medio que siempre yo intentaba llevarlo como por otro camino. Bueno, ahí hablaba Micaela que dice que le da pena verlo en esa situación y que obviamente cuando estaba con ella se portaba un poco mejor, aparentemente, esa es un poco la... Tenía menos que era medio violento. Si bien era ya un... Porque no hay que restarle mérito a la gente, el pibe era un crack en el automovilismo y lo sigue siendo, pero en ese momento, ¿quién era Manu Cera? Solo lo conocía el mundo del automovilismo, ¿no? Hoy ya es un personaje mediano. Sí, bueno, Nicole lo puso... Claro, la revista... Ayer pensaba, más allá de esto de los mapuches y el problema, creo que el verdadero problema que hoy debería estar ocupando la cabeza de Nicole, me parece, es la relación con la hija y cómo sigue eso y seguirá el casamiento. Bueno, y eso ha tapado, todo este caso ha tapado un poco eso que siguió siempre en puntos suspensivos, nunca más volvimos a ver a Nicole con su hija mayor, ¿no? Porque digo, un momento tan especial, importante, familiar, algo tan esperado por ella y por la familia, digo, ojalá, esto es un deseo, pero desconozco cómo continuó eso, que se pueda resolver y que ella pueda celebrar ese momento con las tres. Pero me parece que viene a colación a lo que veníamos hablando ayer, digamos, ¿hasta qué punto esta es realmente una fiesta de Nicole o Nicole termina siendo una convidada en un festejo que tiene que ver con los sugeridos y con compromisos económicos? Mirá, Nancy, te estás casando con el amor de tu vida, si te la hacen o no a la fiesta va a ser un fiestón espléndido, lo que nunca soñaste en tu vida, digo, no sé. No, no están tus seres queridos, no están tus seres queridos, pero cómo no van a estar, no hay fiesta, no hay fiesta. No, si no está mi hija, coincido, se empaña todo, no sirve nada. Son 500 invitados, los sugeridos dijeron vos tenés 50 lugares. Exacto, es una cosa así. Repartilo, y a ver si lo llenas. A mí me confirma.